Venga, si... Si gano se termina el video No creo que gane Nunca gano en este mapa Porque es una mierda este mapa Es una reverenda poronga Y... Y siempre me muero No, no, no sobrevivo Ojalá tener un poquito de suerte en esta ocasión No, ves, siempre te hacen lo mismo Y yo siempre Bueno, le rea el coso Ahora tengo que hacer puente Y me van a tirar Porque no sé hacer puentes No sirvo para hacer puentes Joder Amigo, por favor Para un poquito Que lindo Ay, Dios Perdón por no hablar Pero era un full diamante Y no tenía vida Eh, que queda uno ¿Dónde está? Por favor Siempre la cago Siempre la cago No tengo flechas No tengo flechas Gané No tengo niñanza Gracias por ver el video.